¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está hablando Pepinos Pizza! ¡Hola, señor! ¡Hablo para pedir diez pizzas! ¡Ah! ¡Prrrr! ¡Empezaremos a prepararlas! ¡Tienen una hora! ¡Y no lleguen tarde! ¡Soy un hombre de negocios! ¡Y mi tiempo vale mucho dinero! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegas muy tarde Y yo no pagaré por el atraso ¡Suéltame! ¡Sólo quiero hacer popó! ¡Suscríbete! ¡Felicidades Jake! Ya firmamos el contrato de la construcción del hospital ¡Ja, ja, ja! Jake construir buen hospital ¿Mingitorios en el elevador? ¿Pero qué? ¡Ay, no! ¡El contrato! ¡Ah! ¡Excelente! ¡El jardín de Van Van funcionó aún mejor que los escribiritoiles regulares! ¡Sí! ¡El contrato de construcción es nuestro! ¡Ah! ¡No! ¡Los traicionaron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi sacrificio no se l'ho olvidado! ¡Eso yukamikaze! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren un Hot Dog? ¡Por favor, no me lastimen! ¿Es en serio? ¿Tu superpoder es aparecer, Hawk Dogs? Son Hawk Dogs explosivos. ¡Zombies! ¡Por favor, alto ahí! ¡Sólo queremos paz! ¡De otra forma vamos a tener que usar una bomba nuclear! ¡No esperen, por favor! Aquí tenemos la cura. ¡Rápido! ¡Vengan! ¡Para que puedan ser normales otra vez! ¡Pero si no queremos ser normales! ¡Sí! ¡Queremos quedarnos como zombies! ¡Pero así no vamos a estar a salvo! ¡Van a querer mordernos! Bueno, creo que no tenemos otra opción. ¡No! ¡Espera! ¡Yo tengo la solución! ¡Ahora los zombies vivirán en el espacio! ¡Qué bueno que ellos no tengan que respirar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta aquí! ¡Me gusta aquí! ¡Pero, ¿cómo comeremos cerebros aquí?! ¡Tú eres el más fuerte! No hay nadie en la Pizzaplex. Oigan, ¿ya vieron eso? ¿Quién le habrá hecho esto? ¡The Garden de Bambam! ¡Se apoderaron de la pizzería! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡olé! ¡Muy bien! ¡Y hoy solamente la Mega Pizza por Freddy! ¡Acércate! ¡Persigue tu sueño ya! ¡Oigan! ¡Muy bien pensado, amigos! ¡Qué bueno que solo fue un sueño! ¡Gracias!